This is a few Abulono, Javier López, a la barra de la cerveza, por favor Javier López y Abulón, a la barra de la cerveza, adelante Y celoso salió tu gala Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Si supieran que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayuda Se los toco sin seguridad Pal de amores que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido Lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra Y si no le demuestra confianza Él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayuda Pero yo voy a ser su ayudante Adelánimo todos a bailar señoras y señores Estamos de regreso con ustedes Es el Grupo Canario Adelánimo todos a bailar señoras y señores Estamos de regreso con ustedes Es el Grupo Canario Salud Tenemos el amigo chino El amigo Pokémon La familia Ortega de la Rinconada Salud La gente del rancho de la feya Salud El pareja y el gallego de toda la raza potosina Saluditos cordiales Estaremos amigos de los Pumas del norte Salud Cuando dicen Colorado se me alegra el corazón Parece que voy llegando de Jerez a Nuevo León Si tu madre te pregunta la hora en que llego yo Le dirás que vas afuera a ver si ya amaneció La Rosana Liber A la Gloria Bien open, los buscan para allá en la barra Saludos En toda la raza de la purísima, saludos O para Javi, Panchito, de Salud Foto, sí, saludos Bonito llegaba a Puebla y a la tropa de paredes Sonaban los cañonazos y lloraban las mujeres Me dicen que soy chinaco, cada quien tiene esa idea Arriba está el que reparte y abajo está el que lo arrea Hola Rosana Liber, la gente de Portezuelo, saludos ¡Gracias! 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 Para la gente de la mantequilla Saludito Avanzamos Para los Aguilar De la Redonda Saludos para ustedes Váilele, váilele ¡Váilele, váilele! ¡Váilele, váilele! ¡Váilele, váilele! ¡Gracias! La raza de la redonda De este ladito Un saludo para ellos Y también por supuesto Saludando A nuestros reyes de reyes En esta ocasión Al cual Los debemos Nuestro motivo Más importante Lisbeth y Jason Aquí en 20 de noviembre Muchísimas felicidades A los novios El espinazo del diablo Y compadre Viene por allá El tipo de melodía La música De los siglas del norte Con mucho gusto ¿Cuál? Bueno Vamos a llegar por ahí Ese tipo de melodía Que nos están solicitando Con mucho gusto Ahorita le vamos a terminar Mientras tanto Señoras y señores Agarren la cerveza Y pégense un trago Mi primo No llegó He vuelto a llegar A mi pueblo natal Para buscarte Música Pero si tú me llegó De que todo acabó Tú me olvidaste Música Yo no sé qué pasó Tanto que te extrañaba Y te adoraba Música Cuando yo estaba ausente Buscó mi lugar Con estar suplente Música Fue la ausencia fatal La que pudo acabar Con mi cariño Música Cuando estuve tan lejos No pudiste escuchar Malos consejos Música Te puedo jurar Que mi único error Fue estar ausente Música Dice tan lindo amor Que cuando regresé Música De mi acto Aprender Música Vamos, vamos Música Música El domingo La raza de Puerto Música A ver, no sé más romántico Pero los enamorados Los enamorados Música 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 Alguien se dice que te pudo Música Bueno, espero que entero La raza de las trojes Salud Por un restaurante Pero a ella sí Le da risa Mi chisme Estoy Ella sí se guía Y con mis amigos Nunca discutimos Lo que siempre he querido Pero cuando La miro a los ojos Veo que no son Tus ojos Música Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos Parrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos Parrones El cielo azul parece gris Con un signo Con lo que hay help Nos ζota Con un dedo Con un dedo Tus labios Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada, sin tus ojos marrones ¡El Guatidós! ¡Avanchamos! ¡El amigo Chuy! ¡La raza de habilidad! ¡Los a dos! Me gusta ver las fotos que nos etiquetan Y que nos digan que todo el mundo hacen bonita pareja Suelta el tema de conversación con los amigos ¡Los a yo mismo! ¡Los a yo mismo! ¡Me sorprendo! ¡Porque solo quiero estar contigo! No paras de hacer feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer feliz todo el tiempo en amor Cuando hablo de ti con palabras mayor Ya te vi conmigo Estando a mi lado en todas las reuniones Resumiendo tu cariño Resumiendo tu cariño Para que este amor funcione ¡Los a yo mismo! 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 Arriba, arriba Espera la ranta de Rancho Nuevo de la Cruz a los coreanos Espera el amigo Alex Rodríguez y los aguerridos de Corcovara, saludos Espera el Churro Rodríguez, rico, esta familia es rico de Corcovara, saludos Espera el Churro Rodríguez y los aguerridos de Corcovara, saludos Espera a la norquera, toda la raza de los rinconados, saludos Para la raza de las troques, a la raza del Valle de San Juan, saludos Vamos al Churro Guevara, la raza de Puerto Suelo Saludamos también a la abuelo, saluditos Esta es la raza de la Concordia A la raza de Leoncito, saludos Para el amigo Martín Agua, saludos A la raza de Puerto Suelo Esta es la raza de Perú, te lo complacemos, oigan A la gente de la Presita, saludamos La raza de Leoncito, saludos La raza de Leoncito, saludos Espera al amigo Cádiz Gallegos, la raza de Puerto Suelo Espera al amigo Cádiz Gallegos, la raza de Potosina, saludos El Barça de La Facila, saludos ¡Guerda al amigo Chucky, la raza de San Nicolás Tolentino! A los Correa Para Junior Vargas, para gestos, toda la raza que están viciando de que hay todos los dos Con el modelo, Raza Villahidado A los que están aquí enfrente, sigan disfrutando de la música O se me arde más emas, a la maestra que suena y dice Siga la fiesta, aquí en el 20 de noviembre Espera Mayra Rodríguez, toda su banda, la raza de Corcovada, Anché Rico, Rodito Para Juan Rodríguez, la raza de Corcovada, saludos Un saludo para Enrique Espinosa que está cumpliendo años, felicidades Pero toda la raza de Piocillo, yo me compro el centro, con todo el macho, toda la raza que están viciando bailando Un saludo para el amigo Carlitos Rodríguez Salud para la buena amiga, la Chivis de San Luis Potosí, parte del amigo Jairi Gallegos Salud Bien, bien Mundo bailando Lisma Mundo bailando Állale, bárárate La raza, hasta que el único, saludo Salud La receta querona La receta de las tronjas Para el señor Arturo Quintero Un saludo Ahí viene el amigo Guillo La raza de Tanque de Luna Saludamos Esta es la raza bailadora Que en la brea centro de las pistas Sigan y bailando A la Rosera Presita A la Cruz Saludón A la Rosa Ráquita de los Tizmán La Reserva a Dios Los Tizmán Saludón Saludón para Dulce, Valencia Y toda la familia Valencia A la gente de Peña de Salazar Saludón La espera Norma Para Ana Toda la familia Rodríguez Y Corcová Saludón 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 Entra el amigo Chucky Y toda la raza De San Nicolás Solentino Entra el amigo Chucky Y toda la raza De San Nicolás Saludón 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 A la Rosa de Leóncito Saludón Saludón A la Rosa de Leóncito A la Rosa de Saint-Postillo Saludón 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 Bien, eso fue Bueno, ahí le enviamos mis amigos Ahí le entregamos parte de los temas De la música que nos están solicitando Mi flor de naranjo, ahorita más adelante Vamos a complacer a la raza del tanque de luna Ahorita le vamos a enviar por allá Algunos corridos que también por supuesto Nos están pidiendo por acá, Estalito Con mucho gusto, le vamos a tratar de enviar En esta noche de fiesta Felicitando a los novios Lisbeth Lisbeth Y Jason, muchas felicidades Para nuestra bonita pareja de enamorados Felicidades, dice Para Melisa Melisa Medina Méndez Y Chente De la presita, guapango la pelota A Yaretsi López La esperan en la camioneta Yaretsi López, por allá a favor de presentarse Ok mis amigos, bueno Vamos a enviar esas melodías A la racita Debe ser zapiciando mi compadre adelante Con la música dice así Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni centrás más amores conmigo ¡Y arriba los borrachos! ¡Y arriba los borrachos! ¡Y arriba los borrachos! Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos de la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Una roya de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo daré Soy truquero y me gusta ser borracho Soy parrandero, me gusta enamorar Traigo dinero y soy feliz con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantería Ay, en el baile toritito me conocen Ay, en Mancalen voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita Esa que me hace que me duele el corazón En Corcos Cristi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una bollita Y es la que me hace que me duele el corazón Dile al que vive contigo que se ha precavido Que no te descuide tanto Cierre bien la capilla porque hay muchos fieles Que quiere rezarle al santo Dile que entienda que tú eres mancal para reyes Visitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos Que quieren comerte Y yo soy un lobo de sol Que tenga tienda, que la atienda, buen amigo O se le va al cliente a otro chancarro bien surtido No abra la canasta aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta hasta el ser Más justo un peca Ahora estamos en el último día más Decían que con el gabón de diablo Mentiras no traiban a dar Lo que se iba en la cintura Era una pistola escuadra A los tíos de Recho Nuevo Robaba y cantaba gente Porque así se libertía Su cabeza tenía precio Sin pedir besos valía Juan Marita era guerrido Y temido del gobierno Y otra vez me temía Como si fuera de perro Su madrecita me lloraba Y lloraba y se los decía Y me lloraba Y me lloraba Y me lloraba Y se vi Te asustaría Ya no llores Madrecita Ya no les ofrezas nada Que llegando a tu cerrito Yo me río De la portada Ya no llores Madrecita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Para que sigan cantando El corrido de Juan Marita Un saludo para Vilar Rodríguez Se está cumpliendo años Felicidades Ahí será los pellos de Corcovada Salud Ahí será el amigo vaquero de la raza De San Francisco Un saludo Ahí será la raza del zapotillo Un saludo Con todos los complaceos Música para usted Dice sí Música para usted A los Fela López A los Fela López A los Fela Quintero De las Troje Saludos Ahí será los Zamarripa De Piotillo Saludos Saludos A los Borrachines De la Peña Saludos A los Ortena De la Rinconada Saludos A la coqueta Que se ha cumplido años Felicitaciones A la gente de Rancho Nuevo Saludos 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 A la raza de la palma de la cruz Saludos A la raza de la concha Saludos Saludos A la raza de la ropa de la cruz Saludos 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 Más o menos Me espera a Rosalba Rodríguez Toda la raza de Corcovada, los saludamos Me espera a Diego, toda la raza de Tanque de Luna Me espera a Gus Barrera, saludos Y en eso, bueno, ahí es todo la música Ahí le complacimos Y nos están pidiendo algunos temas, alguna melodía Por allá saludando a los novios Lisbeth y Jameson, aquí en 20 de noviembre Y Hidalgo, San Luis Potosí Bueno, a este lado vamos a complacer Por acá de este lado, los amigos nos están pidiendo Corridos, con mucho gusto Ahorita le vamos a enviar más de la melodía, más de los temas Que nos están pidiendo por acá de este lado Mi Flor de Naranjo, entre otros Ahorita vamos a tratar de complacerle En esta, en esta noche Mi compadre, nos han pidido algunos corridos De aquel ladito, mi primo, ¿qué tenemos? A mi compadre, a la raza de Zapotillos Están pidiendo por acá los 10 kilómetros La raza de Zapotillos Nos lo complacimos con esos temas Toda la raza de Corcovada, de Vidalgo En esta noche Vamos a tener el Correo de Salud por acá La raza de Tanque de Luna A la raza de La Presita El Moro de Tepehuanes Para la raza de Corea de Las Trojes Porque todos los complacimos con esos corridos A la raza de Las Trojes en esta noche Y para Kiko del 20, saludos A los amigos de Corcovada Y para Juan Rodríguez Y para el staff técnico de Grupo Canario Saludamos Saludos cordiales para todos ustedes en frío El abulón por allá Lo buscan en la barra Al amigo Fidel López Por allá en la barra A la raza de La Concha A la raza de La Concha A la raza de Parma de la Cruz Todos vamos a complacerle con esos temas A la raza que está solicitando sus corridos Saludos a la amiga Mayra Rodríguez Y toda la raza de Corcovada Hoy estamos a complacerle con más de los temas Para todos ustedes en esta noche A toda la gente que está por aquí presente A la gente que anda por allá piseando Saludito a la buena mi primo Saludos para Alejandro de Corco De parte de su amor Ahí está por allá El saludote Bueno mi primo Tenemos más de los temas Más de los temas de este lado El repertorio para todos ustedes Saludos de Grupo Canario Ok mi compadre Vamos a verle melodías como esa Para que se miente un grito mi primo Marianita está llorando Dicen que por su marido Pero llora de contenta Antenoche me lo dijo Que ya no aguantaba el gato Y que las quería conmigo Tiene buen conocimiento Cuento con mucha experiencia He cortado muchas flores Y las dejo satisfechas Además soy muy discreto Estando de lengua suelta Un favor y un desaire Nunca se lo niego a nadie Y si le guste mal Sancho Tendré que sacrificarme En ese charquito de agua Me gustó para mojarme Cuando beso a Marianita Suspira profundamente Y le sudan las manitas Cuando dice que me quiere A diario le riego el pasto Para que no se le seje Un favor y un desaire Nunca se lo niego a nadie Y si le guste mal Sancho Tendré que sacrificarme En ese charquito de agua Me gustó para mojarme Para ir a tu casa ¿Qué pasa debo hacer? Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los 16 Quien te vio jamás te olvidará Eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos Aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa Siento la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con tan solo un beso, un minuto de cariño Me ha abrazado la felicidad Si te sigo nada importa Siento la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con tan solo un beso tuyo, un minuto de cariño Me ha abrazado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los 16 Los ojos de esa morena La gente de Venadito, si ya hay algo No me los miro Te me reen Cosige el alma Hoy nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos Y darnos gusto a los dos Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieras De balazos Antes de verte Al lado De otro querer Y ahora amigos Continuamos con más de la fiesta Seguimos con más de la música Señoras y señores La Rosé Pedrera La gente que nos acompaña Ahí le va otra más Dice sí Y arriba Los agresos La Rosita Bailadora El gran amigo Y todos los aguerridos De Corcovada Son la ronda Maripelera Los saludamos Zapa el modelo Ahí para aquí rico Son la familia Rodríguez De Corcovada Los saludamos A la casa De la Concordia Los escalantes Saludos La casa de forma de la Cruz La casa de la Concha El gran amigo Alan Ortega Con la familia Ortega De la Rinconada Los saludamos El gran amigo Pancho Amigo Chuy En la casa de Miletango Saludos Vamos para el Charro De Ciudad Valles Saludos de Corcovada Saludos Para Guadalupe Para Guadalupe La Concordia La rata de Leoncito Saludos El pelón de la Tinaca Saludos Vamos para Melisa Medina Méndez Y para Chente Bueno Vamos a enviarle eso Para el novio No se va viendo Ya casi nos vamos Saludos 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 La boda la celebraban En la selva del Coyote La boda la celebraban En la selva del Coyote Estaban los guajolotes Cantando bien sesotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con una roca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Estaban en el estrado Cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un calfarro Robado pero comprado Comprado con su dinero Hasta se quita el sombrero Hasta se quita el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con una roca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa El panabuelo La raza del cortezuelo Que lo acompaña Algo como Martín Ava Chinillo Guevara ¡Vález, vález, vález Por que ya casi nos vamos! ¡Vález, vález, vález, vález With That Rock Para los conocimientos Que el huitlaco desvié Y baila, güey, vález Que tenga Iguapango Y baila Y baila A los amigos, amigos que nos están acompañando De la Presita de la Cruz, saludos De Rosela Purísima, saludos A los que estén ganaditos A los que estén ganaditos A los que estén ganaditos Ya nos vamos, con permiso hasta la próxima ¿Quién es bueno ustedes? La grande agrupación de Conjunto Río Grande Muchas gracias A los novios por la invitación Muchas gracias A todo lo que está auténtico A sus ingenieros A la agrupación de Conjunto Río Ya nos vamos Esto fue el Grupo Canario Con permiso, gracias